Junto a nosotros, destacado veterinario, candidato a concejal por Colina, el Michael Fogg de Sin Filtro. Carlos Alberto Andrews, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola Gonzalo. Muy buenas noches. Muy buenas noches también a todos los del panel al frente, a nosotros. Saludo a la gente de Colina al tiro. Ah, por supuesto, también saludo a la gente de Colina. No, por supuesto, obvio, sí. Vivo ahí y puedo compartir también con las personas y saber las necesidades que hay en esa comuna. Bueno, también felicitar a la Mara por haber notido periodista, así que... ¿Mara se va a meter al colegio de periodistas o no? Es complejo a veces participar de los colegios hoy en día, pero... porque está muy biologizado. Pero no, lo que yo quería partir, continuando con lo que nos contó la Mara, lo que nos dijo la Mara, resulta que creo que en Chile estamos en un gran problema hoy en día que se viene arrastrando. Bueno, resulta que hoy en día en la mañana no enteramos que una mujer fallece tras ser baleada delante de sus tres hijos. Terrible. Todo menor de edad. Aparentemente, prestamistas contrataron un sicario y la fueron a matar. Ayer también, hombre, fue asesinado a balazo en Huachurá. Luego, su vehículo fue incinerado. Lamentablemente, todos los días en Chile estamos viendo personas que mueren asesinadas. Y lo peor de todo es que hay otras cosas que ocurren que ya ni siquiera son noticias. O sea, de repente en la mañana, en la semana, escuchaban las noticias que una persona llamando en vivo a la radio. Oiga, ¿sabes que estoy viendo un portonazo al frente mío? Resulta que a un camión tres cuartos le están robando y de hecho que esas cosas ya ni siquiera salen en las noticias porque ya es pan de cada día. El diputado Agustín Romero ayer decía hoy día me topé con un portonazo nuevamente. Creo que muchos de nosotros también nos hemos topado con portonazos y otros lamentablemente han sido víctimas de portonazo. Entonces resulta que lamentablemente estamos viendo una crisis de seguridad tan terrible en donde también no solo las personas todos estamos afectadas por esa situación sino que también los carabineros en donde el teniente Emanuel Sánchez fue también de esta forma asesinado por también en este caso fueron un extranjero en donde uno estaba prófugo que tenía prontuario y había quedado dos veces en libertad anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que voy? Hoy en día en Chile lamentablemente estamos viviendo una situación en la cual nadie está seguro. Vivimos en un toque de queda autoimpuesto y hemos perdido nuestras libertades incluso de elección. Hoy en día si una persona quiere comprar un auto quiere cambiar su auto tiene que ver si efectivamente ese auto alguien se lo va a asegurar. Porque son tantos los portonazos que hay en Chile que hay muchas aseguradoras que ya no aseguran autos o los seguros cuestan carísimo. Entonces lamentablemente perdimos nuestra la posibilidad de poder elegir. También hemos perdido la posibilidad de salir. Personas, muchas personas ya han decidido no salir a la noche y otras personas que no pueden salir a la noche producto de la delincuencia. En cambio lamentablemente ¿qué es lo que vemos? Un presidente que la única delincuencia que ve son cosas que a las dos o tres de la mañana ve en su imaginación unas bombas que suenan en su barrio. Tenemos un presidente en su cabeza y que es lo único que él denuncia porque es lo único que aparentemente ve. No sé en qué estado ahora ha estado. Resulta que también tenemos un gobierno que ve sensaciones. Déjenme decirles, no son sensaciones. Chile está atravesando una crisis de seguridad espantosa producto de todo lo que la Mara anteriormente nombró en donde ustedes le hicieron la vía imposible a gobiernos anteriores y hoy que son gobiernos no son capaces de solucionar lo que dijeron. Tenemos a la ministra Toa que trata de cátedras pero como ministra de seguridad pública no logra hacer nada. Tenemos al subsecretario Vergara que resulta que él daba cátedras a Sastián Piñera de cómo había que hacer las cosas. Hágalo ahora, a ver si puede. Pero resulta que ya le quedan dos años y no han hecho nada y la cosa ha empeorado. Y tenemos al presidente Gabriel Boric que también ha querido dar cátedras y resulta que lo único que ha logrado es que en Chile la inseguridad sea peor aún. Tenemos a los trinitarios tenemos a los gallegos tenemos al tren de Aragua resulta que ahora también hablan de que está Hezbollah en Chile. ¿Hasta cuándo? Porque las situaciones que están provocando en Chile nos va a tener a todos los chilenos tremendamente asustados, inseguros y pronto resulta que va a llegar un momento en el cual va a ser insostenible vivir en este país. Ahí está. Carlos Alberto Andrius junto a nosotros sigo presentando al Ejército que me acompaña esta noche sin filtro. Le doy la gracia por estar nuevamente junto a nosotros. Exsecretaria General de la Democracia Cristiana Cecilia Valdés. ¿Cómo estás Cecilia? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo a todos los panelistas los de este lado y los del frente también. Sí, yo lo único que quiero decir es enviar un saludo y muy buena gestión ojalá a la nueva mesa de la Cámara de Diputados. Estas son elecciones democráticas. Sí, y yo le mando un saludo además a mi camarada de partido, Eric Aedo. Pero mande un saludo también a Gaspar Riva y a Carol Cariola. Bueno, a Carol, a Gaspar. Pero yo creo que dura ocho meses esta directiva. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiso decir? No, 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 no. ¿Qué dura ocho meses? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué dura ocho meses? Que va a ser un parto. ¿Pero por qué inventa cosas que yo no digo? ¿Por qué inventa cosas que yo no digo? No, sí, yo le estoy mandando saludos y buena suerte para que lo hagan súper bien porque es importante la dirigencia que tenemos en la Cámara de Diputados y la conformación de las comisiones y eso. Así que toda la fuerza y sigan adelante nomás, muchachos. Ahí está. Cecilia Valdés junto a nosotros destacado profesor, abogado, exdiputado, influencer, tiktoker, youtuber. Junto a nosotros el profe Arena. ¿Cómo está, profe? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y yo quería hablar también a propósito de la nueva mesa de la Cámara que es realmente vergonzoso que se triunfe por un voto y más encima por comprar votos. Aquí lo que... ¿Comprar votos? Comprar votos porque fue lo que dijo el diputado Gaspar Rivas que el ministro le había ofrecido aunque el ministro lo niegue, no me cabe ninguna duda que le hicieron un ofrecimiento como lo han hecho muchas veces antes también para conseguir votos en la Cámara de Diputados y eso degrada al gobierno degrada al poder legislativo y además demuestra la tozudez del gobierno en el sentido de llevar a una comunista a la presidencia a la Cámara pase lo que pase y a cualquier costo que sea necesario pagar. Hubiesen pactado cierto en alguien más razonable de esa misma coalición de gobierno y no habríamos tenido este espectáculo que realmente fue triste para la democracia porque ¿cuál es el mensaje para los parlamentarios? Aquí el parlamentario que le va bien es el tránsfuga el que está dispuesto a vender su voto el que está dispuesto a subirse a cualquier carro con tal de que lo lleven a un premio a un puesto y lo que han hecho posible esto es el Partido Comunista y el ministro Elizalde que él habiendo sido parlamentario se presta para este tipo de actos que me parece realmente vergonzoso triste y es un peldaño más que baja la legitimidad democrática de nuestro país. Ahí está el profesor Arenas y el último invitado del día de hoy presidente del Partido Liberal junto a nosotros Juan Carlos Urzúa Juan Carlos buenas noches ¿cómo está? Buenas noches muy bien contento de estar aquí como siempre yo voy a tocar un tema distinto a lo que han tocado mis compañeros panelistas que es acabamos de terminar todas las coaliciones de definir los candidatos a alcaldes y a primarias que se van a dar cosa que ¿quedó contento? ni contento ni triste y yo me imagino y en ambas coaliciones yo creo que honestamente subsiste o persiste el ánimo de poner al mejor candidato porque la vida en realidad se resuelve en las comunas se resuelve en las localidades se resuelve en los territorios y tener un buen alcalde marca una diferencia importante y aquí yo hago una indicación que me parece relevante aquí hay un segmento de este mundo que nunca se toca para estas elecciones que son todos los funcionarios municipales que en muchas de las comunas no lo han pasado bien porque de acuerdo a lo que hace el alcalde también les toca a ellos formar parte de esto ustedes saben que todos los funcionarios son responsables también de sus actos incluso pagan con su propio patrimonio si es que haya un acto doloso y hay destitución y toda vez que existen temas de corrupción entonces es un colectivo bien que año elección a elección se juega muchas veces su permanencia el estar cómodo en su trabajo por eso yo les mando un saludo tremendo a los funcionarios municipales me tocó ser administrador municipal y tener que ¿de qué municipalidad? Arica de Arica y ahí y en la municipalidad yo no sé existen funcionarios de todos los colores políticos y una vez que uno baja a trabajar a las comunas tú te das cuenta que la ideología deja de existir porque tapar un hoyo no tiene ideología resolver el problema de seguridad no tiene ideología y resolver el problema de la área verde tampoco el alcalde tiene que hacerlo porque es parte de su función por lo tanto cuenta con todos esos trabajadores y es importante que ellos estén funcionando bien arrancamos muchachos el programa del día de hoy en Sin Filtros a ver lo dije al inicio del programa posible fuga de Daniel Jaue frena la salida lo toman en el aeropuerto llaman al abogado pum te devolviste estas fueron las declaraciones que dio el alcalde todavía ¿no? si sigue manteniendo alcalde Daniel Jaue la salida de Daniel Jaue